ITW Waisemakers nace en 1981, es un proyecto que comienza mi padre, Octavio Cordón, con la idea de dar un soporte a la industria de la hostelería con un producto que no estaba desarrollado todavía en España. Mi padre fue un visionario en su momento, él había estado trabajando en la industria del frío y de todo el producto que rodeaba al frío, la máquina de hielo le pareció algo que era un plus. Entonces comenzó a desarrollar, a investigar, viajó, vio lo que había en el mercado y diseñó un sistema de producción de cubitos de hielo con una turbina que seguimos teniendo patentado y que no existía en ese momento en el mercado. Y ese fue el origen de este gran proyecto. Yo no quería trabajar con mi padre, puede ser una máxima de muchas empresas, por la diferencia de carácter, pero hubo un momento en la historia en el que se cruzaron nuestros caminos profesionalmente y decidí empezar, empezar con él a su lado y luego tuve la desgracia de que fallecí muy pronto y cogí las riendas de la empresa y bueno, ya hemos ido creciendo un poco bajo su sombra y su memoria hasta donde estamos ahora. Mi padre empezó un proyecto muy interesante, pero no dejó de ser un taller. Nosotros hemos convertido un taller en una empresa muy vertical, interiorizando casi todos los procesos con un producto muy avanzado, tenemos más de 100 patentes en todo el mundo, vendemos en más de 100 países y de ser un taller de 6 personas, en este momento somos 177 profesionales trabajando juntos. Bueno, nosotros hacemos máquinas de hielo, máquinas que puedes encontrar en casa, en la cafetería, en cualquier supermercado y bueno, son máquinas eficientes, sostenibles, ofrecemos una variedad bastante grande de tipos de hielo, de cubitos, dependiendo del producto, para lo que quiera cada cliente utilizarlo. TV vende en todo el mundo, a nivel de ventas, somos una empresa muy exportadora, exportamos la gran mayoría de lo que producimos y a su vez, pues como recesión de mercancías, pues también tenemos muchos proveedores en nuestra área cercana de España y en nuestro medio de ferro. Bueno, esta factoría está en el término de Riva Roja de Turia, es una nave que tiene 16.000 metros cuadrados y es una nave diáfana y aquí hacemos prácticamente todos los procesos. Somos una empresa que tiene muchos procesos internos, no nos dedicamos solo a ensamblar, como a lo mejor hacen otros competidores y subcontratan más cosas. Nosotros hemos aglutinado en nuestra planta muchísimos de los procesos, tenemos muchas tecnologías y eso nos obliga a conocer muchas tecnologías, pero también somos en gran parte nuestros propios proveedores de muchos procesos. Más del 50% de los componentes que usamos los procesamos aquí, con lo cual, pues eso, para nosotros es un valor. Bueno, nos vemos inversos en el mundo de la sostenibilidad, no es algo nuevo, es decir, llevamos ya unos años en que, bueno, ya va todo el mundo asimilando el tema de no derrochar, no derrochar energía, no derrochar materias primas. Bueno, ya para nosotros ya no es extraño que en el super no te den bolsita, sino que ya lleves una bolsa. Bueno, pues son conceptos que poco a poco vamos asimilando y en el tema de la producción de máquinas de hielo, obviamente es lo mismo. ¿Qué ocurre? Pues es un aparato que consume energía y está formado por componentes. Esos componentes tienen un alto grado, el que tengan un alto grado en cuanto a materiales, un alto grado de reciclabilidad y que sean repletos. El acero, el cobre, el aluminio, componentes que se pueden reutilizar muchísimas veces y eso hace que sea un producto que tenga sostenibilidad. Por otra parte, en el diseño de los equipos, son máquinas que funcionan con electricidad, evidentemente el ser eficientes energéticamente es algo que se pone muy en valor por lo que estamos viendo, porque cuando alguien compra un equipo quiere que consuma lo mínimo posible y con lo cual sea sostenible y sea productivo. Hemos cambiado de gas, ahora utilizamos un gas mucho más sostenible, R290. Con este gas hemos conseguido máquinas más eficientes, que consumen menos. También es un gas muchísimo más sencillo de reciclar, no es un gas que produce a tantos agentes contaminantes y bueno, entonces estamos en el proceso de desarrollo de máquinas con este nuevo gas, ya no solo a nivel del legislativo que se demanda, sino también para ofrecer en el mercado máquinas más sostenibles y eficientes. Bueno, en mi departamento, que al final es I+.D., nosotros para desarrollar máquinas utilizamos prototipos. Lo bueno que tenemos es que al final tenemos un porcentaje muy alto de fabricación interna, con lo cual el desperdicio a la hora de crear una nueva máquina, de desarrollarla, es muy pequeño porque podemos reutilizar materiales, chapas, cableados, fibros y entonces a la hora de fabricar un prototipo es mucho más sencillo, mucho más barato, mucho más rápido, mucho más cómodo para nosotros el sistema que tenemos y ya no solo eso es a la hora de desarrollar una nueva máquina, sino que es muy importante el proceso de montaje, pero también cómo se va a desmontar, porque en principio nosotros en la fábrica se queda solo el proceso de inicio a fin y sale la máquina montada, pero si luego fuera en el mercado tiene que ir un servicio técnico y desmontarla, también nosotros tenemos que desarrollar ese desmontaje, ese ir hacia atrás, porque al final es mucho más fácil para el servicio técnico, más rápido y al final como todo más sostenible. Bueno, hay que entender la sostenibilidad desde un punto de vista 360, no es solo la parte ecológica, no es solo la economía circular, nosotros entendemos sostenibilidad desde las personas, desde el centro del proyecto, desde las personas que estamos dentro de ITV's Makers, hasta las personas que forman parte de nuestro contexto, sean proveedores, sean clientes, sean grupos de interés y lo vemos como un completo, no solo porque haya una normativa o un objetivo legal, lo vemos dentro de nuestro plan estratégico y lo proyectamos a todos los aspectos de la empresa y desde las personas. Dentro del equipo es muy importante al final que haya compañerismo, respeto, con eso también conseguimos un clima muchísimo más agradable, uno viene feliz a trabajar y con eso también puedes cumplir tus objetivos, tus hitos, tus metas, mucho antes creemos que eso también es sostenible, eso aporta a la empresa y a nivel de proveedores al final nosotros también trabajamos, somos una mediana empresa, pero trabajamos sobre todo con proveedores más pequeños y entonces son proveedores al final que tienen menos recursos que nosotros y bueno intentar aportarles nuestra ayuda, lo que sabemos acerca de todos los procesos más sostenibles, más eficaces y con ello a veces no tener paciencia, pero sí estar siempre dispuestos a ayudar y con ellos, si ellos nosotros somos capaces de aportarles, ellos a nosotros al final también y es una rueda en la que si nos vamos sumando todos, al final todos salimos ganando. ITV bueno tiene una clara orientación hacia la reciclabilidad de la energía y de los medios de producción y un buen ejemplo de ello, del aprovechamiento energético es nuestra planta fotovoltaica, desde hace ya bastantes años que ITV ya se inició en el aprovechamiento de nuestra orientación y nuestro sol para obtener energía eléctrica y hemos ido aumentando nuestra capacidad y actualmente tenemos dos plantas, una de ellas la utilizamos para el suministro general a la red y otra la utilizamos para autoconsumo, con lo cual no solo a nosotros nos beneficia económicamente, sino que contribuimos de alguna manera a la generación de energías limpias. Por otra parte, algo muy importante y más en la zona donde vivimos y con la situación climática que tenemos es el aprovechamiento y el uso del agua. ITV fabrica máquinas de hielo y en su proceso de producción y de fabricación de máquinas utilizamos gran cantidad de agua para probar las máquinas y hacer hielo con ellas, pero ese agua la reutilizamos. Tenemos un sistema de depósitos y de tratamiento con lo cual el agua siempre la mantenemos en buen uso y siempre vamos reutilizando las mismas, lo vamos reponiendo en lo que ya pequeñas pérdidas. Esto es muy importante y luego a su vez también aprovechamos la energía, ya que tenemos que fabricar hielo en las máquinas para probar su buen funcionamiento, ese hielo, ese agua fría que obtenemos de ese hielo lo utilizamos para la refrigeración de algunos equipos y máquinas de la fábrica, con lo cual esa energía también aprovechamos. Es decir que de un golpe tenemos tres vías en las cuales ITV puede colaborar y de hecho colabora en lo que es la sostenibilidad energética. Hay una concienciación social importante y hay una parte legislativa también y luego depende de dónde quieras llevar. Si te conformas a nivel de industria con un nicho que podríamos decir ridículo de gente que niega lo evidente, bueno, pues tendrán esa proyección. Si quieres ir más allá, si quieres transmitir una serie de valores, si los tienes en tu estructura, en tus principios como empresa, esas son las compañías que vamos a tener futuro. Porque nosotros creemos que ITVacemakers está en ese grupo. Las que no se suban a esta línea de trabajo, a este proyecto, van a quedarse muy relegadas, por lo menos así lo entiendo yo.